Se disputó la gran final del segundo torneo de baloncesto universitario Sammy Lambert in Memoriam en el Jaguar Center. El conjunto de los Jaguares Awan terminaron derrotando a los Tiburones Granada por score final de 77 a 53 y de esta manera el quinteto universitario celebró el campeonato ante su público en el Jaguar Center ganando la serie dos partidos a contra cero. Realmente se vio un tremendo baloncesto entre estas dos escuadras destacar a los subcampeones Tiburones Granada que por primera ocasión estaban participando en el evento y lograron meterse hasta la gran final pero el quinteto Jaguar demostró tener mejor técnica y realmente una mentalidad férrea para llevarse el título destacando el jugador Paul Vejía que se quedó con el MVP del torneo y celebró un nuevo campeonato para la franquicia Jaguar S1. Sí bueno el coach desde el arranque del torneo nos dijo la meta es el campeonato, trabajamos duro, trabajamos físico la primera etapa del entrenamiento, después comenzamos a entrenar las tácticas y nos sentimos muy preparados para este momento. Primeramente gracias a todo el equipo porque confía en mí, yo trabajé mucho para este momento, venía arrancando una lesión en la rodilla izquierda pero gracias a Dios y gracias a los médicos de la UAM pudimos llegar hasta acá. El rival es un muy buen rival, primera vez que entró al torneo y entró muy fuerte, muy preparado, con muy buena actitud y demostró que el año que viene, vienen por el campeonato ellos también. Sí, estamos contentos con la participación de los equipos en el torneo verdad y hoy tenemos una gran final, Granada versus Jaguares verdad de la UAM y nos alegra mucho porque este equipo de Granada fue primera vez que participan en el torneo, una academia de jóvenes con mucho talento y hoy lo están demostrando al estar en una final, también saludar a todos los equipos que estuvieron y las actuaciones con las que se comprometieron durante el torneo porque eso nos está ayudando a que se siga promoviendo en esta categoría universitaria una liga que siempre han querido los jóvenes. Sí, el objetivo es que cada vez se sumen más universidades verdad, ya este sería el segundo año de que continuamente se está promoviendo el torneo Sammy Lambert, pero queremos convertirlo en una tradición, en una tradición a tal punto de que todos los años se sumen más universidades, haya más promoción, haya más estrategia para lograr esos objetivos que queremos en el futuro verdad y desde ya pues hacer la invitación formal a todas esas universidades que este año quedaron pendientes pero que sepan que el próximo año se pueden sumar. Sam Lambert es el hermano de Sammy Lambert, él estuvo presente en las instalaciones del Jaguar para ver la gran final y comenta al respecto de este tremendo torneo en homenaje a Sammy Lambert. Sammy fue un amigo un amigo y un hermano mío, él le encantó el basquetbol desde pequeño, él siempre jugaba béisbol y dos cosas le gustaban, el estudio y el basquetbol, esa era su vida.